Pero bueno, pero nena tía, me está insistiendo, me está insistiendo ¿Por qué te cuento? ¿Cómo? ¿Por qué te cuento? Eso, sí, mira Soy un criminal, soy un delincuente, dice la ley, no la fe Soy un delincuente, soy un criminal Y el que quiera que mire mal, sube, baja, entra, sale, insumisión Y a lo que quieras, vete, saca, vienes, vas, a lo que quieras, yo, insumisión Piensa, traga, mucha calma, insumisión Y a lo que quieras, lucha duro, dando caña A lo que quieras, yo, insumisión Insumisión, y a lo que quieras, haz lo que quieras, yo, insumisión Insumisión, y a lo que quieras, haz lo que quieras, yo, insumisión Oye, mira, habla y grita Insumisión, y a lo que quieras, canta, salta, baila, brinca A lo que quieras, haz lo que quieras, yo, insumisión Ya te vivas o te mueras Insumisión, y a lo que quieras, me dejas, o no A lo que quieras, yo, insumisión Insumisión, y a lo que quieras, haz lo que quieras, yo, insumisión Insumisión, y a lo que quieras, haz lo que quieras, yo, insumisión Soy un criminal, soy un delincuente Diste la ley, no la gente Soy un delincuente, soy un criminal Y el que quieras, que mire, me da igual Soy un criminal, soy un delincuente Diste la ley, no la gente Soy un delincuente, soy un criminal Y el que quieras, que mire Insumisión, y a lo que quieras, haz lo que quieras Insumisión, y a lo que quieras, lucha duro, dando caña A lo que quieras, yo, insumisión Insumisión